Le damos la bienvenida a nuestros estudios a María Becerra. ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Hola, sí, súper bien. Muy contenta de estar acá. ¿Qué onda? Ya, bueno, recién nos contaba, Mari, fuera del aire, que es como, claro, de las primeras notas que está haciendo así al aire en el estudio después de todo un año de notas por Zoom. ¿Qué onda? ¿Cómo te venís sintiendo? Y bueno, hoy fue un día bastante, viste, cuando vos decís anduve por muchos lugares, absorbí mucha energía, mucho todo. Sí, 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 hoy es un día bastante eufórico, pero estoy súper contenta porque tenía muchas ganas de conocer a todos porque han sido muchas entrevistas por Zoom, por todo y... Claro, es como que uno necesita ya el contacto posta con la gente, así que súper contentos de que estés acá con nosotros. La verdad que desde que nos enteramos que ibas a venir, que ya era todo fiesta, todo alegría, porque posta que estamos muy orgullosos y orgullosas de todo lo que estás logrando. Bueno, acá estamos escuchando Cásame, que es el primer adelanto de la segunda parte de Animal. No me quiero imaginar los temas que se vienen, María. Y sí, se vienen unos temas... Ah, no es porque sean míos, pero... Sí, no, 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 la verdad que sí. Bueno, el otro día hice un vivo por Instagram y estuve adelantando ahí los dos próximos que se vienen, sí, sí, sí. Hay uno que dijiste que es como una artista mujer latinoamericana, pero no podemos decir quién todavía. No, no, no. Pero estamos en nuestro continente, estamos en nuestra zona. Sí, sí, en nuestra zona. Ahí va, ahí va, muy bien, me encanta. Quería, bueno, preguntarte cómo te venís sintiendo con todo esto de, bueno, lo que te está pasando, ¿no? Ya desde, bueno, muy chiquita que vos venís, ya con el arte que está ahí en tu ser, lo hemos hablado ya, pero para la gente que recién se va sumando, siempre fue algo que estuvo dentro tuyo el arte. Sí, sí, re, siempre, en todo aspecto, la verdad que soy bastante artista en general, en la vida, no sé, me gusta mucho abarcar las cosas de un lado más sentimental, más sensible, me gusta como que todo lo que siento expresarlo de alguna forma u otra, no sé, las canciones, en las canciones me expreso muchísimo, muchísimo de lo que siento, me gusta pintar también, hacer manualidades, eso es eso, soy rejito. Soy rejito en ese sentido, la verdad que me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con el arte. La verdad que es algo que se nota, bueno, lo vemos desde tus inicios con la música, pero ¿cuándo fue el momento en el que vos dijiste, bueno, que me animo a escribir mi primera canción? ¿Vos ya venías siempre escribiendo hasta que un día le mostraste algún pro de una letra, o cómo fue que sale decir, bueno, vamos a hacer cristal, la primera canción? Ay, mirá, sí, cristal. Y la verdad que sí, venía hace bastante escribiendo mis canciones, pero yo escribía en inglés, nada que ver. Ella iba por todo. Nada que ver, yo estaba internacional, escribía en inglés, nada que ver. Nada, la verdad que me sentía más cómoda en ese aspecto, porque la música que yo escuchaba era mucha en inglés, tipo yo, Austin, Rihanna, Ariana, y yo escribía en inglés, porque sentía que en nuestro idioma no sonaba bien, no sonaban bien las cosas, ¿viste? Bueno, pero era lo que escuchabas, también era como con lo que te estabas curtiendo de alguna forma. Claro, sí, sí. Y entonces yo escribía en inglés con el traductor, ¿viste? Seguramente mal conjugado todo, pero bueno, yo escribía así. Y una vez recuerdo que un amigo mío, que bueno, era justo uno de los que está en la canción en cristal, me dijo que yo cantaba re bien, que por qué no me animaba, por qué no escribía en español, que mis letras estaban buenas, que a él le habían gustado, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, empecé, empecé a probar. Esto habrá sido, no sé, a los 17, que fue cristal. Sí, más o menos. 17, 16, creo. Y bueno, y ahí fue cuando hicimos cristal. Mirá. Sí, nos juntamos ahí en el estudio, él tenía un productor conocido. Era la primera vez que vos ibas a un estudio. Sí, sí, no, había ido antes, pero para grabar un cover de Diamond, de Rihanna. Era tu primer tema, estar ahí. Era mi primer, mi primer, primer canción que fui a grabar un estudio fue esa, sí. Hermoso, hermoso. Y desde ese momento ya el estudio se convirtió como, bueno, en tu segunda casa, porque yo creo que los artistas deben pasar horas. ¿Cuánto es lo máximo que puedes tener? No sé, 10 horas, me los imagino yo. Sí, sí, he estado 10 horas. Sí, dos sesiones seguidas por ahí. No sé, de una sesión a las 3 de la tarde, no sé, hasta las 9 de la noche y después vas a la otra y estás hasta las 7 de la mañana. Hermoso, hermoso. Increíble, es hermoso, es súper lindo y se te pasan súper rápido las horas. Cuando estás ahí, estás re manija. Encima de lo lindo de lo que te pasa a vos, que también le pasa a muchos artistas, es esto como de hacer música con personas que también después o terminan siendo tus amigos y amigas o ya son amigos, porque FMK, Big One, son amigos tuyos con los que vos siempre decís como que son, eso es como con el que te sentís más cómoda para componer. Sí, 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 ellos son súper amigos, no sé, Tiaguito, Elite, bueno, Emi, Tini, son amigos. Son gente que la verdad tengo el honor de conocerlas más allá del artista, del personaje, ¿viste? Duke, Ikea, son gente muy buena, gente muy buena, muy compañeros, siempre con ganas de que el otro progrese, la verdad que tenemos una escena muy linda. Posta, que eso es algo que siempre lo valoran todos los artistas, hablan esto, destacan esto, el compañerismo que hay entre todos ustedes y nos damos cuenta nosotros que estamos del lado de afuera, que lo vemos ya capaz, no sé, una story de Instagram que siempre tirando buena onda, pero ustedes que están ahí adentro, todos lo cuentan como Posta re genuina, como que es una escena donde hay una bancada muy linda, obviamente debe estar con el que te llevas mejor o te llevas más o menos, pero siempre hay como una bancada muy piola. ¿Y cómo tomaron todos ellos cuando les dijiste, chico, bueno, J Balvin me llamó, vamos a hacer un temita? Y no sé, ellos estaban locos. Enzo, FMK, es fanático del J Balvin, él es fanático y cuando le canté no podía creerlo, decía, ¿qué, amiga? No lo pude creer. Estuvimos toda la cuarentena porque nosotros vivíamos juntos, ¿viste? Enzo, Rusher, Nata, que es mi manager, Rodo, Dani y yo. Éramos una banda, vivíamos en una misma casa. Y la cuarentena fue, ¿viste que la cuarentena era, no hay nada? Bueno, nos ponemos música al parlante acá y bailamos entre nosotros. Más de uno hizo esa. Y la hacíamos con todos los temas del J Balvin, con todos los temas de colores. No, 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 y él súper fanático. Él fue una gran inspiración para Enzo en cuanto al reggaetón y todo, a él le encanta. Y la verdad que le voló la cabeza, no lo podía creer. No, no, es que es increíble. ¿Cómo te llega la idea? Te habla por Instagram J Balvin, te habla y te dice, che, ¿qué onda? Te copas esto. Sí, él me habló. Él me habló, me pidió el WhatsApp porque me quería hacer una propuesta. Y yo, posta, tipo, lo que menos me imaginaba era una canción. Anda, pensé que me iba a decir, che, saqué una nueva canción, te copas. No sé, viste que a veces te piden mandando un video como para aparecer en el videoclip. Claro. Y cantando una parte, porque con todo esto del Zoom, viste que se usó mucho eso de otros artistas mandando videos cantando y así. O no sé, o un challenge o algo así. Y me mandó la canción de Cheto. Y me dijo, tengo esta canción y me encantaría que vos formes parte. La escribí, la pensé para vos. Me gustaría que estés acá, si te gusta, obviamente. Como siempre, muy respetuoso, si te gusta, si no sé qué. Y nada, yo estaba flasheando la canción. La canción era increíble. Yo cuando la escuché dije, ¿qué? Y encima le faltaban las baterías, le faltaba todo. Estaba como medio ahí solo la melodía, viste. Claro, o sea, él te mandó como a un poquito de la canción nomás. Y tu parte, digamos. O sea, tu parte la escribiste vos. No, mi parte la escribí yo. Ah, genial. Sí, Cori, ¿a qué te pensás? No, yo cuando dijiste la canción completa dije, ah, bueno, escribí todo. No, no, no. ¿Escribiste? Ah, ok, ok. La canción igualmente estaba. Ah, está sonando. Sí, él había hecho toda una canción. Perfecto. No es como que dejó mis huecos, digamos. Él había hecho toda una canción. Hijo, te mando esta canción y acá me encantaría que vos estés. No, no, un chorpado. Y yo le dije, oh, mirá vos. Y le digo, mandame el beat suelto solo para ver qué le escribo, viste. Bueno, y me lo mandó. Y ahí, bueno, yo le grabé. Grabé un montón. Grabé todo lo que está en la canción y había grabado más, viste. Porque se suele como grabar de más, como para que, bueno, después elegimos qué pedazos son los mejores y armamos la canción. Y bueno, y ahí fue cuando se eligieron ahí los pedacitos y se armó la canción. Se la mostré por videollamada. Me muero. Y él que estaba, flachadísimo. Le encantó. Sí, él estaba en su casa y yo le dije que estaba acá en el estudio. Estoy acá en el estudio, amigo, ya la estoy terminando, no sé qué. Me hizo una videollamada. Puse el celu y ahí se la mostré, viste. El big le dio play y le encantó. La show le gustó mucho, le gustó mucho. No, no, es que posta que es un temazo. O sea, realmente todos lo bailamos, todos lo cantamos. Todos ahora decimos qué más pues. O sea, estamos ahí con las chicas y bueno, qué más pues, vamos a ver esto. Capaz no lo usamos bien el qué más pues. Pero lo usamos igual. El qué más pues ya está. Aguante, aguante. Que de hecho, bueno, en la nota me acuerdo que ustedes nos contaron bien qué significaba. Y después en YouTube nos dijeron que en algunas provincias del norte de nuestro país ya se usa el qué más pues. Yo no sabía. Tipo en Tucumán, por ejemplo, lo usan el qué más pues. Así que yo dije, ah, mira, estamos aprendiendo algo nuevo. Fui en ahí. Así que beso grande a toda la gente de Tucumán ya adelantadísimos. Pero el qué más pues. Bueno, también todo lo que pasó con Tini, con Miénteme. Bueno, ustedes ya vienen, bueno, se sumó al remix de High que también quedó increíble. Y cómo se maneja en un momento, yo me imagino, ¿no? Es como que hay tanta viralidad, ¿no? De tantas cosas recontracopadas que te están pasando. Bueno, lo de J Balvin, toda tu música. Ahora se viene la segunda parte de Animal, el tema con Tini. ¿Cómo se maneja toda esa viralidad? Y en un momento en el que vos decís, che, bueno, ¿qué onda con todo esto? ¿Bajamos un cambio? ¿Hay un cable a tierra? ¿Alguna persona a la que te aferras? Sí, sí, eso sí. ¿Te volvés ahí con tu familia unos días como para decir, bueno, ok, vamos a calmarnos? Sí, sí, es esa. Es esa y también mismo con los chicos. Son muy, muy bajados a tierra y entre nosotros, ¿viste? Estamos en esa constantemente, nada. No sé, por ahí tuve un día muy, como muy, no sé, por ahí, eufórico. Me pasó algo malo, no sé, ¿viste? Esto de la exposición a veces tiene sus grandes contras. Y nada, ¿viste? Te mandan un mensaje. Bueno, FMK es la más. Él es como nuestra mamá. Como tu burbu espiritual. Sí, mi vida, lo quiero un montón, lo quiero un montón. Y a todos los chicos, ¿viste? Y ellos también viven en una casa juntos. Y nada, cuando estás mal, lo que sea, vení, te cocino algo rico, no sé, vas a la casa y te cocinan un guisito y estamos mirando pelis, tranqui. Ay, qué bueno. Súper, súper tranqui. Y ellos re son mi cabla tierra, ellos, mi familia, ¿viste? Todo súper, súper simple, ¿viste? Claro, porque es como que en un momento está buenísimo todo lo que son los números, las visualizaciones, pero es como que uno siempre vuelve ahí con la gente que querés y decir, bueno, acá es donde me siento ya en casa. Sí, y eso es re importante, eso es re importante porque probablemente toda la gente que aparezca después, ¿viste? Están, o sea, quizás, sí, no es que no te quieran o lo que sea, pero aparecieron, ¿viste? Por algo también, ¿entendés? Claro, como en mi interés. No hay que mal pensar, no hay que mal pensar, pero vos estás acá desde que yo estoy así, ¿entendés? Claro, es como que tampoco nos hagamos todos amigos de repente porque... Claro, claro, sí. Ahí va, perfecto. Sí. Bien, bien, me encanta. Y siempre estar ahí con la gente y con... ¿Qué onda? Vas caminando ahí por Quilmes, volviste esta semana pasada, estuviste por allá, ¿no? ¿Qué onda? Estás por el barrio. La gente, che, Mari, ¿qué onda? ¿Un día acá o un día tirándote un avión? Sí, es un viaje. No sé, el otro día fui a la casa de mis viejos y sí, vinieron un par de vecinos. O sea, yo era la que conocí a tu hermano, ¿te acordás? Yo fui a la escuela. Yo soy tu vecina de acá a una cuadra, ¿viste? Es como un flash. Y nada, me vino a saludar bastante gente. Y después, nada, cuando salgo a comprar y eso, igual salgo encapuchada. Salgo re encapuchada. Porque mi miedo es, como voy a comprar cerca de mi casa, si te siguen o algo, ¿viste? Que sepan dónde viven mis papás y eso es como lo que más trato de cuidar. Entonces, siempre que estoy por ahí, por ahí nadie se entera que voy porque voy re encapuchada. No, obvio, a veces capaz, ¿viste? No tenés, te da miedo fiaca estar ahí sacándote fotos o eso. Sí, a veces salgo que no estoy ni para que me filme nadie porque no sé. Claro, estás yendo a comprar al almacén, chico, tranqui. Sí, claro. Es una compra como cualquier otro. Sí, sí, sí. Se vienen un montón de cosas lindas, me imagino, en cuanto a música y en cuanto a todo lo que está pasando con esta generación de artistas que no para de romperla. Todos los jóvenes están como... Argentina está como en un nivel que no lo puedo ni decir con palabras, chico, porque es increíble todo lo que está pasando. ¿Cómo te sentís vos siendo parte de toda esta generación? Y no sé, yo me siento muy afortunada, la verdad. Me siento muy afortunada. No sé, si escuchaste la canción yo sé que tú. Sí. Sí, te mazo. Eso es un temón. Yo cuando la primera vez que escuché dije eso, qué amigo. Bueno, no me conocen de bandido con el duki. Sí, el bandido. No, no, no. Cuando lo entrevistamos acá en la radio nos contó cómo fue que se dio lo del duki. No sé, decíamos, no podemos creer, todo hermoso. Sí, un capo. Zarpada la historia, la historia del auto. Sí, sí, del Uber, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo, ya estábamos como... No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Sí, el bandido es un capo también. No lo conozco mucho personalmente, pero es amigo de los chicos, entonces ya sé que es buena gente. Claro, yo sé que es buena gente, ¿viste? La verdad, va siempre a la casa de los chicos y nada. La verdad, un tipo muy respetuoso y le tengo mucha fe. La verdad que le tengo mucha fe al bandido, es muy talentoso. Me gusta mucho lo que hace, es como muy... Es como bastante nuevo, es como un tipo de reggaetón diferente, ¿viste? Que no lo estamos haciendo tanto acá. Y es como de él, ¿viste? Ahí va. Entonces eso está buenísimo. Y cuando escuché, yo sé que tú por primera vez lo miré a eso y le dije, amigo, no lo puedo creer. Le digo, esto es... Es otro nivel. Esto suena de afuera, le digo. Esto es increíble. Y no lo podía creer yo cuando escuché. Es que encima está pasando algo muy piola con el tema del reggaetón. Si bien ya se viene haciendo hace mucho tiempo reggaetón acá en Argentina, bueno, Casu creo que fue como una de las primeras que hizo reggaetón, no sé, habrá sido 2016, 2017. Y ahora es como que el otro día el Duque lo tuiteó, es temporada de reggaetón en Argentina. Y es muy, muy piola de todo lo que está pasando, más allá del trap, que es una movida también súper linda, que se esté haciendo reggaetón 100% nacional. ¿Cómo ves eso vos? Viste que nosotros encima tenemos toda la cultura re puertorriqueño colombiana con el reggaetón. Y ahora es como que hay reggaetón argentino. Sí, eso la re sube. Es muy piola. La re sube, amigo. Y nosotros siempre nos re enfocamos en que, a pesar de que a veces, no sé, por ejemplo, tiramos una pronunciación yo, ahora ahí, viste, como que la tirás esa, porque qué sé yo, es como ya del reggaetón también. Claro, o ponerle palabras tipo, no sé, vaina, viste, son como re palabras que tenemos del reggaetón. Claro, claro, es como, porque la realidad son nuestras influencias y todo, pero la verdad que siempre en todas las canciones está presente una palabra argentina, el yo, esto, como yo sé que tú. Claro, re. Tipo, como para que se note que este reggaetón es de Argentina y que cualquiera que lo escuche sepa que es de acá. Hermoso, hermoso todo lo que está pasando con los artistas. Y ahora, bueno, estamos acá escuchando a Caramelado, que es parte de Animal Parte 1, que esa es como, la primera parte es como más, podemos decir, más amorosa, podemos decir, más tranquilo. O sea, lo que se viene ahora que es salvaje, todo, ATR. Salvaje, perreo, todo, todo. Bien, quiero algo que nos puedas adelantar. La colaboración con la artista, ya dijimos que no, pero sabemos que es una artista mujer, muy grosa, es tipo un Karol G. Sí. Bien, ¿es Karol G? No, no es Karol G. Era como, me quiere sacar la picha. Sí, sí, y lo contó, y lo contó re tranco, dije, el tipo, dije, uy, se le escapó, y no. No, 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 no es hecha, no es hecha. Ok, gente, no es Karol G, vamos a dejarlo claro, pero estamos como por esa zona. Bien, ok, perfecto. ¿Qué más nos podés adelantar de lo que se venga? En cuanto a sonidos, quizás, como para no spoilear mucho. Y mucho reggaetón duro. Bien. Reggaetón hardcore. Perfecto. Sí, 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 sí. Sí, más del estilo animal, este, con Kazoo, sí, más del yo sé que tú, también, como mucho por ese lado, sí, sí, bastante para bailar, canciones con su historia, que cada una es una historia diferente, no es como en Animal Parte 1, que era, viste, todo relacionado, acá es, cada uno es historia y sé que les va a gustar mucho, porque también es muy distinto. Qué lindo. Muy distinto. ¿Tenemos fecha más o menos de estreno para la segunda parte? Sí, el mes que viene. Més que viene, perfecto. O sea, ya Cásame es de la segunda parte, es el corte de la segunda parte de Animal, pero bueno, ya en julio, ahí soltamos lo verdadero. Para que entremos en calor, ahí va, para los días frescos. Y toda la segunda parte también producida con Big One, con FMK, con todo el equipo que ya venía, venía trabajando. Sí, con Big One, con FMK, este, y hay alguna que otra también, con gente de por ahí. ¡Ah, no puedo decir mucho! Ok, perfecto, porque en el viaje que estuviste haciendo, estuviste trabajando con varios artistas, varios productores, todo eso es música que va a salir año que viene, este año. Y ojalá, ojalá este año, sí, seguramente. O sea, yo una vez que saque el álbum, no sé si voy a descansar mucho tiempo. No, porque es que yo soy re manija. Claro, te agarra como la manija y decir, bueno, vamos por más. Sí, claro, pero viste que usualmente después de un álbum, como que un artista ahí se relaja, ok, ya te mandé como 20 canciones de una, ahora me calmo un poco. Pero nada, sí, 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 seguramente después del álbum tomemos ahí un mini break, también para estar haciendo muchas más canciones, viste, sin la presión de por ahí tener que saber que las tienes que sacar ya o no sé qué. Y bueno, y después vamos a volver duro. Pero no creo que sea muy largo el break, porque soy muy ansiosa, no puedo. Unas vacaciones, María Becerra, por favor. Unas mini vacaciones por ahí. Unos días de relax, para parar un poco de hacer tanto hit, tanto temazo, tanto temazo. Pero sí, bueno, pero es que yo me imagino como que, encima de los artistas, viste que, bueno, a vos, ahora que estás como adentro, obviamente, ya lo ves, pero viste que siempre dicen, bueno, sacan un disco y de repente cuando lo sacan ya tienen como dos discos más para después, o sea, ustedes no paran. No, es que... Es tremendo. Y es que, por ahí en un día, en un día de inspiración, te hacés dos, tres temas. O sea, es un viaje. Y esas tres canciones por ahí las sacás en un lapso de, no sé, cuatro, cinco meses, las tres, viste, porque cada una tiene su tiempo, su vida. Y sí, la verdad que sí. Hermoso, qué lindo, qué lindo todo lo que se viene, María. Estamos muy manijas mes que viene, entonces ya vamos a estar escuchando la segunda parte de Animal. Y tenemos, ¿puede ser un mensaje? Como que alguien nos vino, nos dejó un mensaje para María. A ver, vamos a escucharlo, por favor. Hola. Hola Delfi, hola María, mi nombre es Maga. Bueno, María, mi pregunta para vos es la siguiente. Sabemos que sacaste la parte 1 de Animal, la cual está espectacular, y no podemos esperar a escuchar la parte 2, pero me gustaría saber, de todas las canciones que sacaste hasta el momento, cuál es la más especial para vos, que vos digas, esta la siento y la escribí desde el fondo de mi corazón. Te mando un beso y la radio está buenísima. Y otro beso te mando, qué capa. Y la verdad que creo que la más, una de las más sentidas es, hi, dime cómo hago, porque son cosas que me pasaron y son súper, y las escribí, re, es triste. Ay, pasa mucho eso desde el desamor hay mucha letra. Sí, re. Sí, ¿no? Y bueno, pero ahora justo te iba a decir que esas sí son muy sentidas, de hecho son las más sentidas que tengo, pero hay una que está por venir ahí, que es mi debilidad, que la verdad la inflé como loca a esta canción. Ay, muy buena. Sí, la nombré a todos lados, y que escribí un temor, no sé, bueno, tiré el adelanto el otro día en el vivo, todo, la verdad que esa, esa me dolió, me dolió escribirla, esa me dolió bastante, e incluso me pasó que cuando estaba grabando se me ponían los ojos llorosos, todo eso nunca me había pasado. Claro, es como que vibraste como súper sentido desde adentro. Sí, sí, sí. Sí, esa es la verdadera triste. Pero dice que las artistas siempre dicen como que la tristeza sale, sale a veces como más profunda. De algún lado tiene que salir. Claro, de alguna forma tiene que salir, sí, totalmente. Hermoso, qué lindo. O sea, me quedo muy manija, chicos, entonces escuchar ya, bueno, Julio, falta poquito, ya estamos a 21. Bueno, poquito. Sí, falta poquito. Falta poquito, falta poquito, sí. Bien, paciencia. Y tenemos un mensaje más, a ver, hola. ¿Qué pasa con la Mari? Ay, ay, ay. Nada, te mando este video porque me lo pidió la producción. Nada, porque te quiero. Este, estoy muy orgulloso por vos y por donde estás llevando al país. Ya sabes que te quiero un montón y que te admiro una banda. Esa no es. Ah, más tiene el tiajito. No, no, no. Te hago. Otro que no para. Sí, no, no. Te hago también muy laburante, muy laburante, muy sensible. Nada, la verdad que los quiero en la banda. Estoy re contenta, estoy re contenta de tener la canción con él. Este, como te digo, viste, es muy trabajador en el estudio. El otro día, voy a subir ahora, voy a subir, este, el día que le mandé la canción. Tipo, él me puso, sí, sí, me meto, no sé qué. Y a los 20 minutos creo que me puso, ya tengo mi verso. Vamos a decir, se había puesto a escribir. Sí, Cásame, a él le gustó de la primera vez que se lo mostré. Era también una canción completa que había hecho yo. Y siempre nos mostramos nuestra canción entre nosotros, viste, para recibir opiniones, para vacilarla, para todo. Y a él le había encantado. Cásame, le encantó. Y dije, ojo con el Tiago, ¿eh? Digo, no me diga que le digo que se meta. Y sí, al final le dije porque su voz en esta canción me la imaginaba increíble. Y la verdad que la partió. No, aposta que tiene una voz súper linda encima, canta muy bien. Y también le está yendo súper bien. Bueno, a todos los chicos le está yendo súper bien. A Litkill, al Duki, bueno, a Rugger también la está rompiendo. Así que, que nada. ¿Él va a estar en esta segunda parte algún temita, el Rugger o...? Tommy, no, no, no. Tommy en esta parte no, pero tenemos unos temones guardados. Bien, ay, sí. Y ahora el Tommy saca uno, ¿el miércoles nata o el jueves? Bueno, el miércoles, jueves, saca un temón. Bien, miércoles. Un temón. Miércoles nos dicen acá, bien. Sí, un temón. Excelente, excelente. Qué lindo, qué lindo todo lo que está pasando con todos ustedes. La verdad que es un orgullo realmente para nosotros estar siempre acompañándolos. Siempre acá los oyentes en la radio piden los temas, mandan buena onda, buena energía. Así que me imagino para vos cómo te debes sentir con todo esto. Así que, felicitaciones. Queríamos vos preguntarte, ¿qué onda el 22? Justo te vi los tatuajes y dije, ¿qué onda el 22 para María Becerra? Y el 22 es como mi número de la suerte. Ahí va. Es tu número para todo. Sí, porque aparece en todo, en todo lo de mi vida. Y viste cuando, no sé, me ha pasado también cuando tomé decisiones importantes o en eventos importantes que me sucedieron, el 22 estaba, viste. O sea, algunos me tomarán de playera. Siempre que cuento esta historia es como que algunos... Pero yo revanco la numerología, teología, yo recreo, aguante. Sí, yo recreo también. Sí, sí, sí. Y me ha pasado, no sé, por ahí salgo de algún lugar, no sé, como con sensaciones o pensativa porque salgo de alguna reunión o algo, ok, ¿qué va a pasar con esto? Decisiones importantes que tengo que tomar. Y por ahí, no sé, me fijo la hora, son las 22, 22. No. O me cruzo un bondi que es el 22 y digo, es por acá. Y tomo la decisión si el bondi 22 pasó. Pero, ah, no, pero... ¿Vos naciste un 22? No. Yo nací el 12 del 2 del 2000 a las 2 de la tarde. Sí. ¿Todo muy 2? Sí, después me llamo María de Los Ángeles, es mi nombre completo. Y el 22 es el número de Los Ángeles. Está todo ahí relacionado. Bueno, soy hincha de gimnasia de Grima La Plata, de que nací porque mi mamá es hincha del lobo y la banda del lobo es la 22. Ahí va, vale. Ya está, listo, todo 22. Y así puedo seguir hasta mañana. Y cumplís 22 el año que viene. Sí, el año que viene es mi año. Cuando el cumple de los 22 rompemos todo. Uy, sí, ahí rompo todo. Sí, ojalá no llamás pandemia, así me rompo un parizón. Cantamos 22 de Tini todo el tiempo en loop. Sí, de la Tini. Otra, otra grosa Tini también rompiéndola. La que hoy estrenan los chicos, ¿no? ¿Tema? Sí, hoy el remix con Mía. Con 2, con 50, chicos. Estamos todos conectados con el 2. Ahí va. Excelente. Mari, felicitaciones por todo lo que estás logrando. Un placer que hayas venido acá a los estudios, que nos hayamos conocido al fin personalmente y con todo el equipo acá que nos encanta que estés acá. Nos encanta todo lo que te está pasando. Así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, y felicitaciones por todo lo que se viene. Y cuando estrenes el disco, podés venir cuando quieras, por supuesto. Sí, obvio. Bueno, muchas gracias, Delphi, por el recibimiento, por la linda charla. Y bueno, a toda la gente que estuvo ahí bancando, que estuvieron preguntando, muchas gracias. Y les mando un beso grande a todos y a todas. Like. ¡Ah, Rosa, qué genia! Gracias, Ransi. La partimos.